Estos silbatos son la reciente propuesta del gobierno de la Ciudad de México para prevenir el acoso sexual. Las mujeres ya están recibiendo esta herramienta gratuita para defenderse bajo el lema Vive Segura, aunque muestran opiniones encontradas sobre su utilidad. Aunque la propuesta fue criticada y ridiculizada, grupos de activistas encuentran en ella un aporte social, mientras que el gobierno mantiene la defensa de su estrategia. Un silbato al lado de mujeres asesinadas todos los días, siete mujeres asesinadas por día en este país, ¿de qué sirve? Nosotros creemos que no sirve solo, pero que sí sirve como medida complementaria de generar conciencia sobre este tema. Lo que busca el silbato es una percepción, no resuelve las cosas, el silbato no es mágico, no lo silba si aparece un policía. Lo que genera es precisamente una percepción de mayor seguridad, de mayor solidaridad. De enero de 2014 a junio de 2015 se denunciaron 1.800 abusos sexuales y 274 asesinatos de mujeres en la Ciudad de México.